Hola Tauro, vamos a empezar con tu lectura para esta semana, pero si ves el video en cualquier otro momento y te resuena, puedes tomar el mensaje, solamente suéltalo que no al universo. Igualmente te recuerdo Tauro que esta lectura es válida también para tu signo lunar ascendente o Venus, o también puedes ver los videos de tu signo lunar ascendente Venus para poder complementar la lectura, como desees. Les recuerdo también por último que no tengo Facebook, solamente para que lo tengan en cuenta, muy bien, y ahí salió volando tu carta Tauro. En la base se está quedando la carta que dice el sanador de la era. Esta carta está representando un poco la energía tanto de Virgo como de Sagitario, tal vez se están lidiando con algunos de estos signos, no necesariamente. Puedes tener esos signos Tauro en tu carta natal, porque nos está hablando de un balance al que se está llegando. No sé si se dan cuenta, en medio del pecho de esta persona hay una luz amarilla, está casi, casi posicionada a la altura del pecho, pero casi también a la altura de la boca del estómago, así que nos está hablando del chakra del solar plexus. Nerviosismo también por momentos, tal vez, sí, y en la carta que sale Tauro dice un hombre sosteniendo un corazón. Cáncer también está presente, recuerden que aquí no hay género, sí, solamente energías, así que muy bien también podría ser una mujer, hombre o mujer, no importa. La energía que nos da esta carta es de alguien que quiere venir a ofrecerte su amor, alguien que quiere venir a ser honesto o honesta, o honesta, perdón, a ofrecerte sus sentimientos. Es decir, mejor dicho, el ser vulnerable. Es alguien que no tiene miedo de ser vulnerable contigo, Tauro, porque tal vez sabe de cierta manera que tú lo vales. Como dije, esa energía también está representando un poco al rey de copas, así que puede estar viviendo con alguien a la distancia también, posiblemente. No sé por qué me da un poco la energía esta carta de España, incluso de este actor Antonio Banderas también. Bueno, en fin, una carta para Tauro, por favor, para complementar, y salieron mil cartas, Tauro. Así que una carta solamente, por favor, para Tauro, para complementar. Y siguen saliendo varias cartas, pero solamente esta se dio la vuelta, esta no, así que esta la vamos a regresar. Y la carta era de almas gemelas, sí, solamente para que lo tengan en cuenta. Es la carta de almas gemelas, Tauro. En la base se queda la carta... Ok, vamos a dejar esta carta de almas gemelas. Lo digo en particular porque en la base se ha quedado la carta que dice mantén una mente abierta. Tu alma gemela puede ser diferente de tu tipo usual o expectativas. Tauro, recuerda que al crearnos expectativas le acortamos las chances al universo de que nos bendigan de la forma más genial posible, sí. El ego a veces nos puede hacer sentir de que esto no va a llegar, pero es simplemente nuestro ego. A nuestro ego le gusta, mejor dicho, hacernos sentir menos. Le gusta hacernos sentir con miedo, como que estamos estancados. Hay que darles la contra al ego, Tauro. Por eso esta carta que dice mantén una mente abierta. Así que sea quien sea que esté llegando a ti, miren que esta carta de que nos habla de honestidad total en una conexión está ahí presente. Mantente optimista sobre tu vida amorosa. El pensamiento positivo y la fe te ayudan a traer romance. Tal cual, la fe. La fe mueve montañas. La fe no es ser positivos en que todo va a salir genial. No, porque obviamente la vida no está llena de momentos positivos que bueno fuera. Pero si no hubiera los momentos negativos o tal vez tristes, Tauro, no podríamos apreciar lo bonito de la vida también. Y la carta, bueno, obviamente de alma gemela que dice sí, esta es tu alma gemela. Así que vamos a dejar esas dos cartas por ahí. Vamos a aclarar ahora con el tarot qué es lo que está llegando para ti, Tauro. Aunque obviamente ya creo que con esas dos cartas o con esas tres cartas tenemos casi toda la lectura. Hay algo que está llegando, un balance como dije con esta carta, el sanador de la era. Es decir que ha habido intervención divina para que haya algún cambio de perspectiva tal vez. Si es que están lidiando con alguien del pasado, Tauro. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Qué es lo que está llegando para ti en esta semana, Tauro. Qué es lo que llega para Tauro, la reina de bastos, el caballero de pentáculos. He ahí la espera. El caballero de pentáculos es una energía bastante lenta, pero es una energía de una persona en la que se puede confiar a ojos cerrados. Es una energía de una persona que te va a dar, Tauro, todo lo que tú mereces. Y de una forma bastante dadivosa, sin escatimar en grande, en poco, sin escatimar en nada. Es una persona que quiere ofrecerte estabilidad emocional porque sabe tu valor. De verdad que es alguien que te quiere atesorar, me dicen. El as de bastos, el rey de espadas también, Géminis, Libra, Acuario, Aries, Leo, Sagitario también aquí presente. Tauro tú también estás presente, Virgo también, la sacerdotisa. Por eso es que alguien ya entiende lo que tiene que hacer. Muy bien, ya entiende lo que tiene que hacer. Miren cómo se repite aquí el rey de copas. Es justamente que habíamos hablado de que esta energía de atrás, la carta de atrás, nos hablaba del rey de copas. Y aquí vuelve a aparecer. Hay 78 cartas en esta baraja, Tauro, que se repita la misma energía, doble vez. Simplemente nos hablan de que es una energía en espejo. Es decir, ambos están tratando de manifestarse el uno al otro también. Para algunos que han estado tratando de poner tal vez bastante atención o han tratado de manifestar algo de abundancia financiera, laboralmente, en su entorno. Aquí me hablan de algo que va a llegar bastante. Es decir, algo que va a hacer que engorde en tus bolsillos, Tauro. De verdad, me lo están diciendo tal cual. Pero también está llegando lentamente. Porque hay que tener mucho cuidado de las personas que nos rodeamos. Pero hay alguien en particular que tiene una visión bastante clara del trabajo, de cómo hacer negocios, de cómo emprender o de cómo obtener buenas oportunidades. Y es una persona con la que te conviene mucho relacionarte. Posiblemente sea una persona de signo aire, Géminis Libro Acuario, no necesariamente. Pero es alguien que es súper inteligente. Tal vez no habla mucho. Tal vez es una persona bastante privada. Pero te va a ayudar mucho en ese aspecto, Tauro. Si es que estás lidiando algo así laboralmente, hay alguien que te va a servir, como decir, de catapulta para que tú encuentres las oportunidades perfectas para ti. El caballero de bastos. Una energía de movimiento. La reina de copas. Muy importante la reina de copas. Dado que está el rey de copas ahí, obviamente nos están confirmando la pareja divina. La carta de la rueda de la fortuna. Sagitario también presente. El rey de pentáculos. Estabilidad financiera. Justamente cae abajo de este rey de espadas. Que te estaba hablando, Tauro. De que hay alguien alrededor tuyo en quien te conviene. O mejor dicho, no sé si ya eres amigo o amiga de esta persona, laboralmente hablando. Pero hay alguien que tiene una visión muy bonita de cómo evolucionar, de cómo ser más abundante financieramente incluso. Y te conviene muchísimo, como decir, acercarte a esa persona también. Y por último, Tauro. Perdón que la carta no se da vuelta. La reina de pentáculos. Han salido dos parejas. Tauro. Rey y reina de pentáculos. Rey y reina de copas. Esto, literalmente, esto es una pareja perfecta. Ambas, ¿sí? Y lo digo en particular porque estos reyes se valen por sí mismos. Estos reyes no necesitan la aprobación de absolutamente nadie. Los reyes de pentáculos. Tanto hombre como mujer. Tienen lealtad. Tienen balance financiero. Tienen estabilidad incluso emocional también. Pero es sobre todo una persona en la que se puede confiar. Personas que atraen miradas. Es decir, toda la gente confía en ti, Tauro, justamente por la energía que tú emanas. Eres un ser en quien se puede confiar. En quien pueden confiar tus secretos. Obviamente también eres súper pasional por tu trabajo y por lo que haces. Y en cualquier situación que tú te envuelves, tratas de dar toda tu pasión y todo de ti también. Y eso es justamente lo que está haciendo que se atraiga esta energía. ¿Por qué digo que ambas parejas son perfectas? Porque no solamente te están hablando de que van a tener ambos estabilidad financiera. Cada uno por su cuenta individualmente, que es obviamente lo correcto. Sino que también ambos van a estar balanceando sus emociones internamente. Es decir, no solamente el amor, sino también la estabilidad. Esta es casi casi una lectura perfecta, Tauro. Es decir, sobre todo... Bueno, no recuerdo el orden de las cartas. Me disculparán. Parece que esto fue acá. Sobre todo teniendo en cuenta de que estamos hablando de situaciones que están tardando en llegar un poco. Con este caballero de pentáculos, recuerden al comienzo. Pero también, miren, el hecho que haya aparecido los reyes de pentáculos es porque de verdad esa oferta, o mejor dicho, esa oportunidad para que tú crezcas monetariamente, laboralmente, financieramente. Tal cual, ¿sí? Los bolsillos se van a engordar bastante, Tauro. Aquí nos están hablando de una inversión, incluso posiblemente para muchos. Alguien que quiere transformar un hobby en un negocio, tal vez. Aquí nos están hablando de buen augurio. Muy buen augurio. En la base se queda el paje de bastos. Acción. Acción, comunicación también. Cambios. ¿Por qué? Porque obviamente esta persona en el pasado, ahora sí hablando en lo romántico, Tauro. Esta persona en el pasado escondía muy fervientemente lo que sentía por ti. Esta persona... Ok, Tauro. Tauro, aquí creo que hay una confesión que alguien quiere hacerte. Sí, lo digo en particular porque esta persona que está muy enfocado o enfocada en ti, es como si quisiera confesarte que... Ok, hay que tener en cuenta que para enamorarnos, para amar a una persona, bueno, obviamente tiene que pasar cierto tiempo. En algunos casos, obviamente yo no soy psicóloga, pero usualmente se dice que los hombres tienden a decir la palabra te amo mucho más rápido que las mujeres y es porque ellos se enamoran mucho más rápido que las mujeres y eso en parte puede ser verdad. Pero es justamente eso, el hecho de que esta persona se enamoró tan rápidamente que hizo que ponga sus barreras ahí y diga no, esto está yendo muy rápido. Yo no sé cómo puedo estar teniendo tantos sentimientos por Tauro si tal vez recién los acabamos de conocer o simplemente somos amigos. O sea, el ambiente en el que ustedes hayan estado conectando con esta persona, esta persona se enamoró rápidamente de ustedes, Tauro, y eso es lo que lo asustó o la asustó. Por eso es que ha habido un momento en separación, por eso es que ha habido distanciamiento posiblemente, porque aquí no me están hablando, a pesar de que están ambos en balance, no me están hablando de una energía de una pareja que esté en comunicación en estos momentos. ¿Va a llegar esa comunicación? Sí va a llegar. La energía de la carta de la fuerza, Leo presente, Virgo también con la sacerdotisa, obviamente la rueda de la fortuna, nos están hablando de cambios, de coraje, de acción, de intuición, de alguien que usa su corazón para tomar decisiones, alguien que ya no va a estar mentalmente indagando, preguntando, o simplemente bloqueándose mentalmente al no entender sus sentimientos. Es alguien que está entrando en contacto. No. Alguien que ha entrado en contacto, Tauro, con sus sentimientos, para darse cuenta que lo que tiene para ofrecerte, basta y sobra para construir un futuro juntos. Porque tú también, obviamente, Tauro, como buen signo de tierra que eres, tú no necesitas a alguien que te mantenga, tú no necesitas a alguien que se desviva y trabaje día y noche para darte todo lo que tú quieres. Tú puedes obtener todo eso por ti mismo, por ti misma, como buen rey de pentáculos o reina de pentáculos que eres. Eso no es un problema. Y sobre todo porque sigue esta energía de decir que los bolsillos se te van a engordar. Es decir, la abundancia financiera está a punto de llegar también. Lealtad, compromiso, equidad también. Belfast. Me parece que Belfast está en Irlanda, me parece, ¿cierto? Si es que no es, corríjame, por favor. Pero hay alguien que puede vivir ahí o simplemente vacaciones, tal vez. Canadá también me están hablando. Alberta. Muy bien. Ok, estos mensajes alternos recuerden, solamente tómenlos si es que resuena con ustedes. Y como dije, el paje de bastos nos habla de acción. Los pajes, todos los pajes nos hablan de comunicación también. Mensajes, llamadas, viajes. Si están a la distancia incluso, puede que se sienta de cierta manera un poco como que está actuando muy deliberadamente esta persona, como que está apresurando todo, pero es simplemente el hecho de emoción. El hecho de exaltación, de pensar simplemente de que esto va a tener una segunda oportunidad, Tauro. Porque hay una persona que ha tenido un despertar tan intenso que de verdad que esta persona se ha enamorado completamente de ti al segundo de verte. Es decir, ha sido amor a primera vista. Y raramente yo de verdad canalizo ese tipo de energías en las lecturas. Creo que incluso después de ser la primera vez también. Pero aquí hay alguien que se enamoró por completo y le dio pánico a enamorarse. Porque nunca había sentido eso por nadie antes. Así que vamos a ver, Tauro, qué nos dicen las respuestas de los ángeles. Voy a sacar dos cartas de aquí. Si es que tienen alguna pregunta en mente, pueden hacerlo en estos momentos. Dos cartas para Tauro, por favor. Me admira la cantidad de arcanos mayores. Sobre todo la cantidad de reyes, de parejas. Es que cuando una pareja está destinada, no importa lo que diga el mundo, no importa lo que uno vea, lo que está ocurriendo. Simplemente lo que uno siente en el fondo es muy importante también. Por eso es que la intuición es nuestra mejor brújula, nuestro mejor guía para poder saber que de verdad hay una conexión ahí. De verdad que por más que mil y un millón de personas te digan, no, yo no creo que esa relación puede evolucionar a más. No importa lo que la gente diga, Tauro, lo que importa es lo que tú sientes en el fondo. La carta de recuperarse. Obviamente aquí ha habido algún tipo de recuperación, es decir, de balance, de desarrollo, de evolución también. Aquí nos hablan también de alguien que posiblemente le guste practicar yoga, le guste practicar meditación también, que esté en contacto con sus chakras incluso, muy posiblemente. Muy bien. Y salen dos cartas. Las voy a regresar porque es solamente una, por favor, para Tauro. Vamos a barajar nuevamente. Muy bien. Muy bien. Una carta más para Tauro, por favor. Una carta más para Tauro, por favor. ¿Qué mensaje tienen? Muy bien. Y ahí está tu carta, Tauro. En la base se queda la carta que dice tiempo perfecto. Es que, por eso es que te dicen que te mantengas optimista sobre tu vida amorosa, porque hay algo que, como dije, está llegando. Es que es súper raro que hayan aparecido estas dos parejas, sobre todo que nos hablan de balance, un balance muy bonito en una conexión. Improvisando la salud, es decir, mejorando la salud. Algunos podrían trabajar, bueno, literalmente, en el área de salud, siendo enfermeros, enfermeras, doctores, médicos, médicas. Simplemente, trabajar en un hospital, tal vez incluso en recepción, no importa. Hay alguien que puede estar trabajando en este ambiente. También, obviamente, sí. Judy and the Blowfish. Me parece que eso es una banda de los 90. Para serles sincera, no he escuchado nunca una canción de esa banda, pero sí he escuchado el nombre, el título de la banda anteriormente, sí. Judy and the Blowfish. Ok, sí, me parece que es una banda de los 90. Si es que, tal vez resuena con alguien, tal vez hay un mensaje ahí, pueden tomarlo, si es que sí decían sí. Voy a sacar también dos meses del año, Tauro, para ver si es que resuena con algunos de ustedes. Tal vez sean significativos esos meses. Muy bien, de ahí salieron los dos meses. Así que, sale primero octubre. Ahí está octubre. Estamos en el mes de octubre. También está septiembre. Y Tauro también sale enero, prácticamente. Ya estamos terminando el año, se fue volando. Y Tauro, por último unos cuantos dijes. Recuerden que estos son mensajes alternos. ¿Sí? Muy bien, Tauro. Muy bien. Y justamente que hablábamos de Canadá, sale esta, esta hoja, ¿sí? es una hoja, parece una hoja de miel de maple, casi, pero también tiene un poco la forma, ¿no? De la hoja que se ve en la bandera de Canadá. Así que tal vez algunos resuenen con eso. Simplemente hay muchos de ustedes que obviamente están en otoño también, pueden tomarlo de esa forma. Aquí también está Sagitario, ha salido ya con la Rueda de la Fortuna, también la Carta de la Rueda de la Fortuna, Sagitario presente. Esta es una caja de crayolas, ya sea que algunos de ustedes sean artistas, o tal vez simplemente tengan niños en casa. Recuerden que la caja de crayolas obviamente tiene todos los colores del arco iris, así que también va de la mano con esta Carta de Recuperación, que hablábamos de la meditación. Los colores de los chakras son todos los colores del arco iris también, bueno, muy parecido también. Así que la alienación, estar en contacto mente con corazón, hacer un buen trabajo también. Como dije, otros también pueden ser simplemente artistas, gustarle el dibujo, la pintura, el diseño, tal vez. Aquí sale un crucifijo. Tauro, obviamente también está representando la energía de la Carta del Papa, que es tu carta. El número 5 puede ser incluso importante para muchos de ustedes. Aquí hay otro crucifijo, y justamente que hablábamos de situaciones que se están reflejando, literalmente. Tauro, esta lectura está hecha para ti, para que te des cuenta de que todo es posible. Sale una pelota de béisbol, me parece que es. Tal vez a algunos les guste el béisbol, o simplemente les gusta el deporte en general. Practiquen bastante deporte. José Canseco. Ok. No sé quién es José Canseco, para serles totalmente honestas. Me acaban de decir José Canseco. Supongo que debe ser un jugador de algo. Voy a buscarlo en Google, porque no tengo la más mínima idea, para serles honesta. Usualmente me canalizan nombres, situaciones, palabras de la nada. Solamente los repito en caso coincida con algunos de ustedes. Como dije, aquí está esta pelota. Así que, Tauro, de verdad, espero que te haya gustado la tirada. A mí me ha encantado. Me ha encantado ver cómo, una vez que hacemos el trabajo, y nos enfocamos en nosotros mismos, miren cómo todo se va. Es prácticamente como que te están poniendo una alfombra roja, para que vayas directamente a tu felicidad. Esto está, esto es algo que está prácticamente destinado, que ocurra gracias al universo. Así que, a mí me ha encantado esta lectura, Tauro. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale like, suscríbete, que es completamente gratis, para que te puedan llegar también las notificaciones, de las nuevas lecturas, y de los chats en vivo, que vaya a ser también, nuevamente. Obviamente, comenten, denle like, si es que ustedes deseen. De verdad, me gusta, siempre es leer todos sus comentarios. Me llena de alegría poder saber que los puedo ayudar. Para los que quieren una lectura privada, me pueden escribir al correo, que está en la cajita de descripción, o simplemente también pueden comprar una directamente en mi web. Bueno, y Tauro, de verdad, mil gracias nuevamente. Recuerden que no tengo Facebook, para que lo puedan recordar. Y nos vemos, Tauro, la siguiente semana.